El Cacho era su vida, era pasión, es todo, no tenía otra cosa, yo creo que él más allá de otras profesiones que tuvo, la lucha era su pasión. Vos ya cuando ibas con Martín Caradajean, ya era magia pura, ya era magia pura, donde caía Martín, yo he visto estadios de fútbol partirse al medio cuando veían a Martín Caradajean, y ponen de nosotros, pero todo era Martín Caradajean. Cuando yo nací, papá era malo, y él dijo que él no podía permitir una mirada de excepción mía ante él siendo malo, y ahí es cuando vira completamente al personaje bueno. Martín arrancó como malo en Titanes, y la primera vez que voy a verlos, yo tenía cuatro años, una cosa así, en la última lucha Martín empieza a subir y a bajar del ring, y subía sillas y se las tiraba al público, que no era al público, al público se corría, pero yo estaba con un miedo y mi viejo me tenía acá al caballito, y me puse a llorar como un loco, mi viejo se reía, mirá esas cosas que te quedan, y le decía, vamos, vamos, me tuvo que llevar porque Martín revolía, pero son las sillas de metal, no son las sillas de plástico de hoy. Hay una tradición de luchadores que venían de Europa del Este, con una central que era Norteamérica, que habían venido a la Argentina, donde se buscaba el tipo de los 130 kilos, 136 kilos, metro 90, tipo del hombre montaña, a Martín le costó mucho meterse porque él era abajo, él andaba, orillaba al metro 60, no llegaba al metro 60, entonces él tuvo que hacer su carrera desde el exterior hacia la Argentina, entonces todas estas prácticas que él después puso en vigencia en el Luna Park, ella las había hecho en otros lugares, como por ejemplo en Paraguay, donde lo consideraban el demonio armenio, que fue un apodo que se ganó en los primeros años de Luna Park, llamó mucho la atención su estilo, y bueno, luego logró imponerse en la Argentina. A Peuchelli. ¿El Ancho? Sí, bueno, a él, a El Ancho, lo descubrí en el río hace tiempo, lo vi pelear contra tres ladrones y me lo traje. Él entendió que no era necesario para hacer este show traer polacos y pagarles no sé cuánta plata, o traer rusos y cuánta plata y traer estadounidenses. Él tenía el puerto ahí cerca de Luna Park y le decía a los luchadores, vos sos rusos, vos sos polacos y vos sos armenios. Era alguien que tenía el... Hoy hablaba justamente de eso, ¿no? Del marketing y del olfato para el personaje justo. Martín te creaba el personaje, te daba los finales, te guiaba, te hacía el guión del año, del año. Agarraba a un luchador, le explicaba, le enseñaba, el personaje tenía que estudiarlo, tenía que... No, no, era... Y estaba en todo. Cuando me tocó escribir el libro sobre él y me pedían alguna definición, yo la definición más gráfica que encontré es que Martín Caradjén era un poliedro, era un hombre de muchas caras. Era un luchador muy bueno, por ahí uno desde una mirada infantil al ver su físico retacón y por ahí haberlo agarrado en la última etapa, podía sospechar que era algo armado, que él fuera campeón del mundo. Pero los que pudimos penetrar en su historia, validar su recorrido en Estados Unidos, su trayectoria en Brasil, en Chile y todo lo que hizo en la Luna Park, era un luchador muy capacitado. ¡Rapá, Virgo y Moriaco! ¡Emocion desde el comienzo! ¡Responde la moria con todo! ¡Viva ante el combate de los primeros instantes! ¡Gördina Bárbico! Yo sufría mucho cuando papá luchaba y sangraba. En las otras luchas, no. Pero las luchas con la momia, donde sangraba muchísimo, sí. Y cuando nosotros arrancamos el espectáculo y se muestra un video donde se ve a Martín, y los chicos lloran y dicen, ¿cómo puede ser? ¿Te das cuenta que es mágico? A eso me refiero, que los temas mágicos no se explican, es inexplicable. Los tenía esos celos de no poder hacer cosas con mi papá como cualquier otro chico. De mi papá llevarme, nosotros vivíamos cerca de Little Park y tratar de llevarme un par de veces y tener que volvernos a los 15 minutos porque se llenaba de chicos y no podíamos avanzar. Y él me decía, Negrita, perdón. ¿Viste? Entonces yo capaz los celos que podía llegar a sentir es eso. ¿Sabés cuándo sentí más celos? Cuando fui grande y se murió. Dije, ahora es mío. Ahora sí no comparto. Ya está, lo compartí toda mi vida. Lo compartí los 18 años que lo tuve. Con sus músculos de acero y el poder de su fuerza sin igual. De ahí le saludaba a la momia. El reconocimiento de la momia al gran Martín Caradajean. ¿Escuchaste la reflexión final de Paulina y su hija? Es mío una vez que falleció. Es impactante igual, ¿eh? O sea que ella igual se murió a los 18 años de ella. Cuando ella tenía 18 años, sí. Ella ahora tiene 47. Y ahora ella se hace cargo justamente de este nuevo ciclo, de lo que se viene manteniendo personajes y creando nuevos personajes. Adaptados a lo que... Con lo cual nosotros empezamos a ver con los chicos, ¿no? Los chicos necesitan otro tipo de personajes. No nos van a quedar obviamente con los personajes de la década del 70, del 80. Por eso va a haber una gran reforma. Por supuesto que va a estar la momia, por supuesto que va a estar el caballero rojo. El caballero rojo, que era mi preferido. Está, estaba en el gimnasio cuando fuimos a hacer esa nota. Así que te invito a seguir hablando de Titanes con esta segunda parte. Titanes empezó en marzo del 62. Y la década del 60, la del 70 y la del 80, prácticamente en esos 30 años hubo 24 años de Titanes ininterrumpidos. ¡Citante, germina el árbitro! ¡Entra Martín Corovoquian! ¡Y la momia responde! ¡Mantan de uno, otro! Este año ya son 49 años que estoy en este tema. Arranqué en el 72. Esto es mi vida. Cuando llegan a la televisión, llega conseguido como un espectáculo para adultos. El primer horario de Titanes en el Rhin fue los sábados a las 22.45. Un horario de boxeo. De boxeo y no era un espacio para niños, supuestamente, pero los chicos tenían una gran atracción por el programa. Todos tenían algo especial. No te voy a negar porque si no papá no los hubiera elegido. Este es el androide. Esta es la máscara original del androide. Aquel muñeco mitad humano, mitad cibernético, que manejaba por control remoto el profesor Demetrius. Que tenía unos dedos muy especiales. Exactamente, exactamente. Y que después de vino en el androide de plata y el androide de oro. El hombre de la barra de hielo es un misterio, es un misterio. Y viene esta persona y entra con la barra de hielo y pasa por el estudio. Papá estaba en el control de cámaras. ¿Dónde vas con la barra de hielo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y de repente escuchó la reacción de la gente y dice, a ver, entonces va y lo manda a llamar. Y dice, mira, yo te voy a decir algo. Necesito que vuelvas a pasar por el ring con la barra de hielo. Si la gente vuelve a tener la misma reacción que yo creo que va a tener, te salvaste. Si no la tiene, considerate muerto. Vos no te imaginabas, jamás podías haberte imaginado que quien era la momia negra en su momento era el ancho Paucelle. Porque era justamente el antagónico, el ancho serio. Y él explotaba, le encantaba ser de la momia negra porque podía exteriorizar todo lo que no podía mostrar cuando era el ancho. ¡Al fin con la vación tratando de obligar a la momia! ¡Esta va para el enganche! ¿Era de escuchar o él se empecinaba que tal tenía que hacer de tal personaje y de ahí no salía? No salía. ¿Taurino, cabeza dura? No, no, no. Papá no escuchaba a nadie. Papá escuchaba a él y escuchaba al público. Él escuchaba la reacción del público. Y lo levanta, caballero, para azotarlo con fuerza sobre la luna. Nuestros mayores pensaban que eran en serio las luchas. Y esto era un show. Yo estoy viendo a mi abuelo, estoy viendo a mis tíos, sentados, pero golpeando la mesa, enojados. Ellos tenían en cada uno sus ídolos, que generalmente eran el caballero rojo, Comanche, Tenenbaum. Enojado, desesperado. Y los árbitros, viste que siempre hay uno que hace de malo. En la década del 60 era Hans Águila. En el 70, William Boo. Y para ellos esto era verdad. Y eso me lo transmitían a mí. Yo también creía que era verdad. Trasta descuidar su galera. No lo permite, Pepino. Que siga accionando con rudeza sobre Joey Galera. Los chicos replicaban en la escuela y en su casa lo que veían en la pantalla. Y había muchos actos de indisciplina, chicos que rompían la cama, amonestaciones. Claro, claro. Dizarly empezó con eso porque las prohibiciones que habían empezado en la década del 60. Rodolfo comienza a la locura de Martín, a la creatividad de Martín, buscarle algún concepto para que el ciclo empiece a ser visto como un ciclo cultural, informativo, de educación. La premisa de empezar a incorporar los personajes históricos, de la literatura universal, de mitología. No podrías hoy hacer luchar a Don Quijote y Sancho Panza porque es otro el entorno y los chicos ya no consumirían. Hoy le tenés que dar. Tenemos al rey de las redes sociales, por ejemplo, Yuri M. Los años pasan y Titanes sigue vivo. O sea, yo no necesito que me den por la televisión Titanes en el Ringo o algo similar para acordarme todo lo que pasó de Titanes. Titanes tomó tres generaciones que somos las que lo vimos y después siguieron las otras que no lo pudieron ver en persona ni directamente. ¡Siga! ¡Vamos, Marcos! ¡Salga, Marcos! ¡Salga de ahí! Lo lindo del caso es que hay chicos que tienen una edad que no lo han visto a Titanes, no lo han conocido a Martín, pero están tan asesorados por los padres que el padre le contó, el abuelo le contó. Pues nosotros ya hablamos, cuando hablamos de Titanes, nosotros hacemos show donde va el hijo, el padre y el abuelo. Y el padre lo primero te dice, mi papá me trae a mí y ahora trae al chiquito. Entonces vos ya ellos te hablan. Yo no, cuando sale la momia o sale el caballero rojo, vos no podés creerlo porque vos decís, si estos chiquitos no lo vieron. No, son figuras. Figuras cuando sale Paulina a carajear ni hablar y cuando habla de Martín ni hablar. Y cuando nosotros arrancamos el espectáculo y se muestra un video donde se ve a Martín. Y los chicos lloran y decís, ¿cómo puede ser? ¿Te das cuenta que es mágico? A eso me refiero que los temas mágicos no se explican, es inexplicable. ¿Qué significa hoy tener la posibilidad de relatar cada acción, formar parte de este show que perdura a lo largo del tiempo? Primero, tratar de emular a quien fue el alma de Titanes. Porque más allá de todos los luchadores, el que le daba sentido a la lucha, el que te guiaba arriba del ring, el que era Rodolfo Di Sarli, me pongo de pie, me emociono hablar de Rodolfo, que marcó toda una época. Era la mano derecha de Martín en muchísimas cosas, el hacedor de historias, de personajes. Sí, el cortito se sigue escuchando. Es más, mis hijos el otro día me dicen, mami, me dicen, el cortito del abuelo fue realmente requete famoso, ¿no? Sí, le digo, ¿por qué? Me dicen, porque un youtuber estaba relatando unos videos y a cada rato decía, le aplicó un cortito, le aplicó un cortito. Dije, guau, qué bueno que los tengan de referencia. ¿Fuera una distinción formar parte de Titanes en la sociedad en aquel... Sí, sí, vos, 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 vos entrabas al Olimpo. Vos entrabas al Olimpo, era Titanes en el ring. Es Titanes en el ring. Bueno, toda una generación marcada. A mí lo que me impacta es que a la generación que la marcó Titanes, nunca más se lo pudieron borrar. Totalmente, y cada tanto aparece... Quedó a fuego marcado. Sí, sí, aparece en el nombre de personas. Bueno, en la reacción empezamos a hablar de Titanes y surgió justamente esta idea de ir a buscar, de recuperar aquellos viejos personajes, y me parece que Paulina de alguna manera fue el eje para contarnos de qué se trató Titanes y qué es lo que se viene, ¿no? Obviamente con grandes personajes, con Daniel Roncoli que nos aportaba su conocimiento, con Monsenson y esa cantidad de piezas que sigue guardando de Titanes. Vos sabés que ahí marcó tanto Titanes que incluso hay un cómic del Caballero Rojo que lo escribieron Tony Torres y Mariano Navarro, que crea como todo un universo el Caballero Rojo en donde el Caballero Rojo en realidad era un superhéroe real y se trascendió por las generaciones. Y eran dos chicos que les había marcado también Titanes, me entendés, pero se fueron más allá y crearon un cómic pensado en uno de los personajes. Es que es uno de los grandes... El Caballero Rojo es uno de los grandes personajes y al que hacía del Caballero Rojo o los que hicieron, le daba mucha pena que enmascarado era una de las grandes figuras y cuando salían a la calle la gente reconocía a Alancho, a José Luis, a José Chiscaña y a los enemigos que tenía el Caballero. Gracias.